Loca, loco, no te pongas bruta, loco, que te la prende, Él está por mí, y por ti borró, eso que tú tienes todo, y yo ni un tiki, Él está por mí, y por ti borró, eso que tú tienes todo, y yo ni un tiki, Él está por mí, y te la prende, y te la bruta, patatiza, sigo muy contenta, Sancela, canta el celo contigo, con correa en el oído, patente en alta, Ella muere por ti, y por mí es que mata, sigo tranquila, como una paloma de quina, Mientras ella se pasa en su vehemeno, mira yo de aquí no me voy, Sé que está por mí, ninguna va a poder quitarme de un tiro, Yo soy loca con mi tigre, loca, 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 Él está por mí, y por ti borró, eso que tú tienes todo, y yo ni un tiki, Él está por mí, y por ti borró, eso que tú tienes todo, y yo ni un tiki, Mientras ella te contrase con todo tu capricho, yo te veo en malecón, por un caminito, Me dicen que tú no ibas a andar con un rifle, porque te vio bailando mangos pa' mí que no lo permiten, Es que no tengo la culpa de que tú te enamores, me traíste comprar flores, y yo compro con tu, Yo soy loca con mi tigre, cuando me arrocho mejor miran, eso es lo que dicen, Yo soy loca con mi tigre, loca, 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 No te pongas bruta, loca, 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 él está por mí, y por ti borró, Eso que tú tienes todo, y yo ni un tiki, yo soy loca con mi tigre, loca, 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 No saco mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca I could be your boy And you could be mine I could be your toy It would be fun I could be your boy And you could be mine Bring me all your joy It would be fun You want it or not I'm coming after you I'm really hot I know you are too I could be your clown But I would make it right Boys say a word Let's get over the night I could be your boy You could be my girl I could be your boy Come on, rock my word I could be your boy You could be my girl I could be your boy Come on, rock my word I could be your boy I could be your boy I could be your girl Look at yourself Maybe you have taken me for someone else Ooh, 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 ooh I could be your girl I could be your boy You could be my girl I could be my girl I could be your boy You could be my girl I could be your boy I could be my girl You could be my girl I could be your boy You could be my girl I could be your boy Come on, rock my word I'ma write my word I can be your boy, you can be my girl I can be your boy, you can be my girl I can be your boy, you can be my girl You have to fight this, you will look so You have to practice, never let yourself go What are you wearing, it's not the new People are wanting, but the shape of the new Once I wanted to be the greatest I can be your boy, you can be the best I can be your boy, you can be your boy, you can be your boy Gracias.